Pues como intentamos siempre del último encuentro, intentar traer tres aspectos del por qué el Betis está en un momento muy bonito de la temporada y sobre todo de forma. Solidez defensiva, iniciativa en ataque y equilibrio. Son tres aspectos que vamos a intentar desgranar paso a paso para que podamos entre todos entender el por qué de este Betis que está ilusionando con el primer aspecto que es una solidez defensiva. Enfrente viene un Real Madrid al que se le achaca que no tiene gol pero es que el año pasado necesitó muy poco para ganar la liga. Pues el Betis ha empezado en esa línea. Un Betis que en el trabajo conjunto, en el trabajo coral, en estas imágenes también traídas a colación por mi amigo Eduardo Carrillo, se ve perfectamente como el bloque está completamente edificado desde una presión tras pérdida, desde una agresividad a la hora de robar, de una verticalidad que será el siguiente paso que entraremos a analizar. Pero un equipo sólido y vertical. Un equipo además se ve perfectamente como son tres, cuatro jugadores, los que siempre. Desde un equilibrio además que veremos luego, nace en el centro del campo y desde la portería con esa manera de liderar, de manejar a la defensa que tiene Bravo y que seguramente hoy apreciaremos también con Joel. Se ve a un equipo sólido. Un equipo que juega muy juntos, que sin balón es completamente solidario. Solidario para cuando se inicia la fase ofensiva. Tener iniciativa. Hay una iniciativa que parte desde la verticalidad de los laterales, del intercambio constante de movimientos de los tres medias puntas. De ser además un equipo que necesita muy pocos toques para plantarse delante del portero rival. Que tiene en la plantilla futbolistas como Joaquín, como Fekir, como Canales, que siempre te van a dar esa iniciativa. Acompañado además de un doble pivote del centro del campo en el cual tenemos el equilibrio y tenemos la fantasía con William Carvallo y con Guido. Pero sobre todo tener la iniciativa. Es un equipo, el Real Betis Balompié, que desde esa fase defensiva, cuando da el paso y llega a zona 3, zona 4 de campo rival, es capaz de generar fútbol con la creatividad. Intercambio constante de movimientos. Aparecen futbolistas siempre entre líneas, ya sea Canales, ya sea Joaquín. El juego exterior con el intercambio de los laterales, Emerson con Joaquín, por ejemplo, o Alex Moreno con Canales por la izquierda. Sobre todo tener en cuenta que es un equipo que nace desde atrás la solidez para ser vertical. Pero la clave en cualquier entramado táctico está en el equilibrio y el equilibrio te lo da un centro del campo que sepa interpretar, ya sea en el minuto 1 o en el minuto 90, que es lo que necesita el conjunto. William Carvallo, cronómetro. Jugador por el que cada vez que pasa el balón le da esa velocidad revolucionada o no de intentar empezar la jugada desde atrás. Se ve perfectamente cómo es capaz de jugar al compañero que está más cerca o de filtrar líneas de pase. William Carvallo y Guido Rodríguez. Al final la interpretación, aquí se ve como ese pasito atrás de Guido Rodríguez genera equilibrio, genera solidez defensiva. Para cualquier equipo, y en este caso el Betis, que no olvidemos, solo lleva dos jornadas de competición, es muy importante no solo dejar la portería a cero, no solo tener iniciativa en ataque, sino con y sin balón genera ese equilibrio. Los futbolistas saben perfectamente cuál es su rol, interpretan muy bien qué es lo que le pide el entrenador y sobre todo Isidro es un equipo que gana. Y desde las victorias es más fácil creer y sobre todo creer.